En la carrera, cada paso cuenta y cada esfuerzo se traduce en una victoria personal. No importa cuál sea tu ritmo, lo importante es estar en la carrera, luchando por tus metas y tus sueños. Correr te hace ser más saludable, estar más fuerte y alcanzar tus objetivos y metas. Cada paso que hagas en una carrera es una oportunidad para fortalecer la amistad, la pasión y realizar tu objetivo. Una carrera es el escenario perfecto para poner a prueba tu perseverancia, determinación y resistencia. Somos Serrani. El desafío no es solamente llegar a la meta, sino superar tus propios límites. Serrani es nuestra pasión. ¡Vamos! La adrenalina de una carrera es única. Es una experiencia que debes vivir al menos una vez en la vida. ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos el 7 de mayo! ¡Nos vemos el 7 de mayo! ¡Nos vemos el 7 de mayo! ¡Nos vemos el 7 de mayo!